Y a propósito de que es fin de semana, a muchos les gustan los maratones de televisión, de series, de películas. Y una de las mejores series de todo el momento es precisamente La Casa de Papel. A todos nos ha fascinado la noticia de que ya la quinta temporada está disponible. Y en esta quinta temporada entra un personaje que, bueno, hoy tenemos como invitado aquí en casa. Usted lo va a escuchar como el general Sagasta, pero realmente se llama José Seda. Ahora establecemos con él este contacto vía Zoom y damos los muy buenos días desde República Dominicana. E imagino que allá en Europa deben de ser ya horas de la tarde. Muy, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, aquí ya estamos justo después de comer. Estamos a las tres y pico de la tarde. Bueno, pues la gran pregunta aquí es ¿cómo vas a preferir que te llamemos? ¿José? ¿Te tenemos full pantalla? ¿O señor general Sagasta? Bueno, ahora mismo no estoy de comandante Sagasta, de José Manuel. Bueno, aunque me llaméis José, ya lo guardamos. Así es. Definitivamente una serie que atrapó al mundo y que en esta oportunidad, en esta quinta temporada, pues José entras a ser parte del elenco. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se dio esto? Esa es la pregunta de que todos querían estar y bueno, pues tienes un personaje sumamente importante, interesante y sobre todo muy rudo. Bueno, pues la verdad es que fue un proceso inesperado porque yo tengo que agradecer a la pandemia tan desgraciada que hemos vivido en el mundo que se retrasara el inicio de la serie de La Casa de Papel, en la última temporada, porque yo en ese momento, cuando originalmente estaba previsto iniciarse el rodaje, que era más o menos por el mes de abril, estábamos en pleno confinamiento. Entonces, el hecho de que se retrasara, yo además estaba haciendo otra serie y fue justo terminar esa serie, hice el casting y me fui de vacaciones porque yo no me esperaba que me dieran el papel, francamente. Y justo el día de mi cumpleaños, el 10 de agosto, me llamó mi representante para decirme que bueno, que me tenía que volver de vacaciones. Y digo, bueno, pues bienvenida sea, vamos, ojalá siempre tenga que cortar mis vacaciones por un motivo como este. Por un motivo que es muy codiciado estar dentro de un elenco que ha catapultado a todos los actores que han estado en la misma. Una serie que él ha visto el mundo completo. Cuéntanos de este personaje tan tan difícil y tan odiado que hemos podido disfrutar, porque no vamos a hacer spotlight, pero lo cierto es que los seguidores de La Casa de Papel, bueno, pues estos capítulos ya se lo han repasado. Así que cuéntanos un poco más de este comandante. Bueno, pues es un comandante de las fuerzas españolas, de las fuerzas españolas, por Tamayo, otro de los personajes más odiados de esta serie, que hace el maravilloso Fernando Cayo, para poner fin al atraco en el Banco de España. Y él, bueno, pues exige entrar con su unidad de siempre para hacer este trabajo. Es un tipo que normalmente suele salir victorioso en sus misiones y va a hacer todo lo posible para que esta misión sea otro éxito más, ¿no? Porque es un tipo que le gusta cumplir con su deber. Y me gustaría saber en esa misma línea, con relación a los demás actores, ¿cómo ha sido o cómo fue la interacción? Ya teníamos actores que se habían posicionado de alguna manera en las demás temporadas, todos con una personalidad única, al igual que sus personajes. ¿Cómo fue fundirte con ellos, trabajar con ellos? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad es que da gusto trabajar con el equipo técnico y artístico. Daba un poco de vértigo al principio porque de alguna manera te montas en un tren en marcha, ¿no? Porque ahí están ya todos los automatismos, ¿no? A la hora de rodar. Y en una producción tan grande, tan grande envergadura como esta, en la que tú eres también un poco un eslabón más de esa cadena, ¿no? En la que la acción es tan preponderante y más la que nos ha tocado hacernos nosotros. Pero a nivel de compañeros, con algunos había trabajado, con recárceles, con Úrsula, con Beró, Tokio, Arturito y Tokio. Y el resto de compañeros, pues, son gente de lo más normal y de lo más estupenda. Ha sido duro para todos y todos nos lo hemos hecho mucho más fácil entre nosotros. Así es, José, eres un actor de muchos años, de las tablas del teatro, también de grandes series importantes. Y bueno, pues, leyendo un poco, eras también fanático de La Casa de Papel. ¿Cuáles son esos personajes que tú como espectador decías, me encanta lo que estás haciendo? Es que están tan bien integrados todos los personajes, están tan bien creados que cada uno tiene su personalidad. Gana La Casa de Papel es una de las series más consumidas también en otras naciones del mundo. Ustedes ya han ganado importantes premios. Y en ese sentido, nos interesa saber, porque bien lo señaló ya nuestra querida compañera Wendy, tienes muchos años como actor, especialmente en teatro. Pero este paso específico de ser parte del elenco de La Casa de Papel, ¿cómo cambia esa proyección como artista? Bueno, eso está por ver todavía, ¿no? Porque hoy hace justo una semana que se estrenó, esta quinta temporada. Lo poco que notas es la interacción en las redes sociales y cómo sube el número de seguidores. Luego, a nivel profesional, espero que traiga también trabajo, porque es una profesión muy incierta. Está siempre, bueno, único contrato fijo que hace es con incertidumbre. Y entonces estás ahí siempre batallando por el próximo trabajo. Bueno, esperemos. Yo tengo confianza. De todas maneras, a mí ya me pilla un poquito, ya crecidito, para que esto del éxito, no sé, me descoloque. En fin, el éxito es trabajar cada día y hacerlo lo mejor que se pueda. Así que veremos. Ojalá. Venga con un pan debajo del brazo. Así es, ¿no? Y que promete también nuevos capítulos en diciembre. O sea, que sigue a la expectativa, sobre todo, cómo concluye esta quinta temporada y la final de la Casa de Papel. Y lo cierto es que, como bien decías, estabas en otros proyectos y proyectos que también catapultan un poco más tu carrera. Cuéntanos en qué estás abocado actualmente. Ya la Casa de Papel es una realidad. Estamos disfrutando de esos cinco capítulos. No podemos hacer muchos spotlights porque hay gente que todavía no la ha podido disfrutar como otros que somos fanáticos. Así que aquí se estrenó a las tres de la mañana y hubo mucha gente que se quedó esperando este primer capítulo a las tres de la mañana en la República Dominicana porque fue tendencia número uno. Y creo que como en esta parte del mundo, en otros países como México, Colombia, Venezuela, y seguimos contando creo que toda Latinoamérica. Pero cuéntanos otros proyectos en el cual estás, obviamente, prestando tu talento en series o en obras teatrales porque también sabemos que te gusta mucho la poesía, la danza, la música. Eres un hombre muy completo. Bueno, se hace lo que se puede. Es verdad que no le hace poco de caso a sus sensibilidades y tira por ahí. Y bueno, pues ahora ando en el rodaje de otra serie para Amazon Prime, que será la cuarta temporada. Yo he marchado en las anteriores, que se llama Madre, de media serie Amazon Prime. Y bueno, seguimos preparando una gira de un maravilloso texto de Calderón de la Barca, que es El médico de su honra, que estrenamos en junio. Y bueno, estamos ahí esperando a ver si se cierra una gira ya para el año 22. Y bueno, y esperando noticias por ahí, a ver si viene alguna buena. Bueno, algunas conversaciones hay, pero ojalá se cierren. Y bueno, y recordarte que no solo en Latinoamérica, de los 83 países creo, en los que opera Netflix, en 81 era el número uno, La Casa de Papel. Y eso es así. En Estados Unidos era el número dos. Y en Corea creo que era el sexto. Pero bueno, esperemos que también llegara a ser número uno en esos dos últimos países que nos quedan. Bueno, los fanáticos de La Casa de Papel quedamos impresionados y aguantados ya al final de la cuarta temporada con el rescate de Lisboa. ¿Qué tú o cómo invitarías a los que no son fanáticos todavía de La Casa de Papel para invitarlos a disfrutar de esta superproducción? Para que la pongan desde ya y comiencen a disfrutarla. Bueno, yo me acuerdo que el creador de la serie, Alex Pina, decía en las primeras entrevistas, antes de que se empezara a rodar esta última temporada, que iba a ser una de las más trepidantes, en las que él se ponía, digamos, como premisas fundamentales que cada dos minutos estuviera ocurriendo algo. Y si las anteriores eran trepidantes, esta quinta temporada, vamos, lo es aún más porque se afronta al género bélico. Y se produce una batalla espectacular dentro de La Casa de Papel. Por fin, de alguna manera, lo... Por tu trayectoria artística, te hemos visto encarnar varios papeles de escritos de Federico García Lorca. Y me atrevo a consultarte si esto ha sido casual o hay alguna inclinación específica por este fabuloso escritor y poeta que nos marcó a todo en la generación de los veinte. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Lorca? Yo, precisamente al final de este mes, voy a hacer 30 años de profesional. Y yo debuté con una obra de Federico García Lorca, Doña Rosita, la soltera, o el lenguaje de las flores. Y la segunda obra que hice fue Bodas de Sangre, también de él. Y, de alguna manera, luego he hecho recitales poéticos, he interpretado a Lorca también alguna vez. Y es un escritor que, aparte, que no lo voy a descubrir yo, y es un poeta espectacular. Ahora estoy, precisamente, leyendo una reedición de Poeta en Nueva York, maravillosa. Que, no sé, está muy unido a mí. Yo, regularmente, además, sueño con él. Fíjate que no se tienen imágenes filmadas, pero no conocemos la voz de García Lorca. Pues yo hasta le oigo el sueño, ¿no? Así es. Y, bueno, es uno de los mayores genios de la literatura universal, de siempre. Así es, José. Ya, para finalizar, como actor veterano que eres, que estás arribando a los 30 años dentro de las tablas, ¿con qué te quedas de este personaje que acabas de presentarnos al mundo? ¿Y qué le aportaste tú, como actor, al mismo? Hombre, sobre todo, que siempre aquí se fomenta, o sea, o surge la discusión de, que a mí me lo preguntaban, ¿tú eres de los buenos o de los malos? Eso siempre es muy relativo. Así es. Supongo que, universalmente, la gente está de parte de los atracadores, ¿no? Entonces, quien vaya, de alguna manera, a obstaculizar sus planes no es muy bienvenido. Pero, claro, yo me centré, claro, como espectador antes, pues, claro, yo también le tenía simpatía a los atracadores. Pero a la hora de defender mi personaje, yo decía, este tipo tiene que cumplir un deber. Y, además, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque la verdadera revolución es cuando uno se enfrenta al sistema, pero para cambiarlo, no para nutrirse de él. En fin, yo dejo eso en el aire para que cada uno también reflexione sobre su escala de valores. Muchísimas gracias, José Manuel Seda, que nos concede esta entrevista en exclusiva, actor de La Casa de Papel, una de las series más importantes de los últimos años, me atrevo a decir, esta producción española que llegó para quedarse y quedarse. Gracias por esas palabras y, sobre todo, invitar a la gente a que pueda disfrutar de la misma, que la pueda disfrutar con esa conciencia de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Así que, muchísimas gracias. ¿Vamos a una breve pausa? Claro, claro que sí.